y sacan peruces como estamos hoy estoy aquí para contar las noticias y novedades del nuevo el pilo bien recordar que todas las noticias e imágenes que vais a ver hoy aquí son noticias e imágenes no oficiales tomarlo como lo que son rumores bien al hilo de todo esto tenemos dos personas y dos personas que nos están metiendo muchísimo contenido en este aspecto una es roberto serrano que es el director de for news it en las últimas semanas nos está metiendo muchísima información muy interesante y luego tenemos el otro evaluarte que es tom henderson ese temporal de los rumores que nos está filtrando mucha muchísima información bien pues si cogemos estas dos personas y las juntamos en una misma conversación aparecen todas las noticias que vais a oír hoy como la imagen que veis aquí detrás que la comenté en el último vídeo que estaban hablando ambos de el color de las letras del battlefield del nuevo título y hablaban de un color azul turquesa se puso esta imagen con genderson dijo que era un fake pero se dijo que era un azul turquesa bien pues ha ido todo esto fijaros la imagen que se ha puesto en el banner del twitter el señor roberto serrano esta imagen no es oficial pero daros cuenta que es un color azul muy intenso como dice él y todo esto viene de esta imagen vale él puso esta imagen de dice para que la gente viera cómo iba a ser ese color azul de las letras de battlefield también se ha estado comentando que las tazas tanto las libretas esos bolígrafos que se ha regalado al equipo de desarrollo del nuevo battlefield llevaban un color azul turquesa y que hiciera un guiño que si era una pista de que las letras iban a llevar ese color bien recordar que gumball que es el suscriptor y jugador competitivo me indicó en uno de los comentarios que él pensaba que ese azul podía venir en el título pues no ibas mal desencaminado muy bien y para que veáis como la imagen que ha puesto roberto serrano la pongo aquí bien clarita para que veáis ese color fluorescente que la verdad es que queda bastante chulo me gusta incluso más la que ha puesto en negro que realza muchísimo más el color y la verdad es que sí que me gusta eso es un color muy bonito y creo que le va muy bien al juego bien vamos a hablar ahora acerca de este robot el señor tom henderson ha puesto esta imagen y han empezado a hablar vale y que si era un vehículo que si era un robot que a lo mejor iba por ahí todos queremos saber qué va a ser parece que esto sí que va a venir como contenido en el siguiente battlefield y el señor roberto serrano ha dicho que va a ser un robot tipo el robot eo de battlefield 4 que si recordáis se cogía es un mando os colocabais porque es un mando os colocabais en una zona para que nos matarán y entonces lo podíais guiar vale porque se ha estado hablando de sí que va a ser un vehículo o sea que digamos que te puedes montar e irte a la bandera de bravo encima de este perro que si el perro es un robot que va por ahí por todos lados no no el señor roberto serrano ha dicho que va a ser un robot tipo el eo del battlefield 4 que si recordáis que lo te le dirigías lo podías llevar por todos los lados incluso podías matar algún enemigo o sea interesante lo que no han dicho realmente si va a ser lo vas a tener en tu propio armamento es decir lo puedes sacar como cuando sacas un lanzallamas vale o va a ser un pick up como los lanzallamas que coges del suelo o las catanas que también las coger del suelo vale o a lo mejor va a ser como un v1 es decir cuando tienes tantos puntos pues puedes usar este este robot todo esto no lo han dicho pero estoy seguro que alguno de estos métodos seguro que utilizan esto es tiempo al tiempo pero parece ser que este perro sí que va a salir en el siguiente battlefield bien ahora vamos a hablar acerca del trailer vale han estado hablando acerca del trailer y la zona donde va a ser pero antes comentar que esta imagen la puso ya atrás que no es el no es el youtuber sino es un amigo de dice que pone imágenes conceptuales y pues esta imagen y claro ya sabéis lo del azul el señor roberto serrano le faltó tiempo para poner esta imagen en azul turquesa y decirle que muy bonita la imagen pero que iba a ser con este color pues este color bien es que me hace mucha gracia y ahora vamos a hablar acerca de la zona donde va a ser el trailer han estado hablando de la zona porque el señor tom henderson ha dicho que va a ser en una isla tropical ojo y la gente le ha saltado encima diciendo que como va a ser una isla tropical si tiene que con ese evolución una destrucción total que imagino que a lo mejor hay rascaceros que se caen el puente de san francisco por el aire no es para que lo entendáis no pues el señor tom henderson dice que va a ser en una isla tropical eso no quiere decir que sea todo en la isla tropical sino que a lo mejor allí imágenes en la isla tropical y luego se van a san francisco y ves el puente volando o no sé con la torre eiffel por los aires no sea realmente ya os digo son todos rumores y realmente no sabemos nada pero esta gente realmente a mí me vea muchísimo bueno y lo que estáis viendo aquí detrás ya para finalizar es un problema que está apareciendo en battlefield 5 y es con dos armas es tanto la chaucha como la suami y como veis cuando apuntas con el arma realmente está dando problemas porque tienes ahí delante de la mira una cosa súper rara y es bastante tedioso es incómodo como veis es una cosa que se mueve pasa en cualquier mira y es es fácil de solucionar simplemente tienes que cambiar la skin esto pasa con la skin tripoli 3 tanto en la suami como en la chaucha y solamente te la quitas y se terminó el problema la skin es muy bonita pero está dando problemas como veis a la suami le falta el cargador y en la chaucha te aparece en la parte de delante realmente es muy incómodo y ahora cuando apunte con la mirante aérea fijaros realmente es muy 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 incómodo y darle las gracias a iván que es el que me ha informado de todo esto muchísimas gracias eres muy grande y más chicos pues quita en la skin ya funcionar bueno la productos espero que os haya gustado el vídeo dale a like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande venga venga con productos no vemos dentro de poco mucho battlefield mucho competitivo y recordad a de amazon a de aquiles haz tus compras en gamer top que ayudas al competitivo español